Si no con ti, di mi vida y corazón, ¿qué razón de las dudas que inundarán? Ya tal vez, que tus besos me llegan bien, ya tal vez, se acaban por el océano de ese amor, es algo que me tienes que decir. Siento en mi alma dudas que arriba de hoy, siento en mi alma dudas que arriba de hoy, siento en mi alma dudas. Si no con ti, di mi vida y corazón, ¿qué razón de las dudas que inundarán? Ya tal vez, que tus besos me llegan bien, ya tal vez, se acaban bien, ya tal vez, se acaban bien, ya tal vez, se acaban bien. Ya tal vez, que tus besos me llegan bien, ya tal vez, se acaban bien, ya tal vez, se acaban bien. Ya tal vez, que tus besos me llegan bien, ya tal vez, se acaban bien, ya tal vez, se acaban bien. Ya tal vez, que tus besos me llegan bien, ya tal vez, se acaban bien. Ya tal vez, que tus besos me llegan bien, ya tal vez, se acaban bien, ya tal vez, se acaban bien. Ya tal vez, que tus besos me llegan bien, ya tal vez, se acaban bien, ya tal vez, se acaban bien. Nunca, Señor. Ya tal vez, que tus besos me llegan bien. ¡Muchas gracias! Muchas gracias.